hola amigos del canal de robert disco bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre hoy les quiero mostrar ya que muchos me preguntan cómo hago en mi día a día para lidiar lo que es el trabajo con tener un criadero que ya como saben no es un gran criadero pero bueno que lleva tiempo como como me las arreglo para para llevar las cosas no mi día a día la casa el trabajo con los peces también y decidí hacer este vídeo entonces para mostrarles cómo es día un día mío de aquí en lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto y nada vamos con este vídeo y espero que les guste y recuerden suscribirse que ya estamos llegando a los mil suscriptores y desean más y agradecido de los mensajes que me dan de suscriptores y amigos que me dicen que los vídeos les son de ayuda y que y que subo muy buen contenido la verdad que se los agradezco y nada esa es la idea que mi experiencia le sirvan y ayuden a las demás personas para mantener mejores condiciones en sus peces sin más vamos con el con este vídeo bueno nadie como les dije voy a grabar qué hago cada día desperté son las siete y media de la mañana siempre me levanto sobre este horario y lo primero que hago es que a las nueve entro a trabajar y lo primero que hago es entrar al cuento de peces vamos a ver como como está amaneciendo les voy a como les firmo porque soy yo solo con la cámara y prendemos las luces prendemos todas las luces y lo primero que hago es dar de dar alimento a las crías a ver escogí este momento porque como ven tengo crías y es cuando más tiempo necesitan los peces escogí ese momento por eso para que vean como es a ver lo primero que hago es dar papilla aprovecho y doy un primer instante saco la papilla la tengo ya troceada en el frío cogemos un cuadrito y le doy a los alevines más pequeños estos alevines tienen 30 unos 30 35 días por ahí onda la cosa si 35 y entonces doy primeramente papilla algo de papilla para que ellos vayan picoteando la papilla ya comenzaron a comer lo que es la papilla no le doy mucha simplemente un cuadrito para toda esa esa cama porque ellos vayan viendo lo que es la asociación del sabor de la papilla ya que después cuando dejen la artemia todavía están comiendo artemia van a lo que van a comer es la papilla que es con lo que hacemos el engorde y con lo que se hace el engorde en casi todo en todas partes del mundo entonces a las demás peces le vamos a dar gránulos en estos acuarios de críos como aquí están los lugares dejamos caer algunos gránulos y vamos aquí a las peceras esta es la pareja del serpiente con el blanco no me gusta dar papilla en las peceras que tienen pareja a no ser que no sé de rara vez la doy porque me gusta mantener la calidad del agua con el gránulo original no se ensucia el agua cuando están en comunitario si doy papilla los días que sifonen y eso pero prácticamente mis peces adultos no comen no comen papilla simplemente comen grano lo original o tubo y fesli o felizado para mantener lo que es la calidad del agua ese tipo de cosas y nada ahora me pongo a hacer el desayuno me he visto y antes de irme cojo y doy artemia artemia una buena cantidad de artemia porque regreso o sea salgo de casi nueve menos cuarto de la mañana y regreso en torno a las dos y media o la una de la tarde para que tengan por lo menos las crías tengan artemia artemia en cantidad en el agua entiende y se mantengan tenga alimento durante toda esa zona ya que el disco chiquito como saben tiene que comer bastante bueno y nada ya una vez los peces como ven ya comieron algo ya hace hace prácticamente media hora que fue que di la 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 papilla ahora lo que hacemos es que sifoneamos yo casi siempre en la mañana como tengo poco tiempo lo que hago es que sifoneo los acuarios que por ejemplo este acuario de trato obligatoriamente de sifonear los todos todos los días en la mañana a pesar de que tengo el flujo de agua constante entrando al acuario y renovándose trato de limpiarlo sifonearlo y si hay alguna pecera una de las demás peceras que que veo que tienen demasiado sucia trato de sifonear también este acuario que ahorita no les mostré que ahora tengo que dar comida también es de las crías de pillo ahí lo ven esos peces tienen aproximadamente cinco cinco meses y como ven se asustaron eso sí también les doy solo papilla en la mañana ahora y ya y esa pecera grande si no la sifoneo porque llega más tiempo y como ando corto de ando apurado ya les digo solo sifoneo donde tengo cría y alguna de las peceras de las parejas si lo necesitan voy a poner el teléfono aquí y entonces empezamos desconectamos los calentadores y empezamos con el sifonar y siempre pasa doy esponja en los cristales en los acuarios que son de engorde de grías sobre todo el primer mes siempre trato de limpiar los cristales con una esponja los cristales fondo todo tratando la mayor limpieza y higiene posible esto garantiza un engorde de calidad además nos quitamos arriba el famoso mito de la hormona que suelta que unos peces para que inhibe el crecimiento de los más chiquitos ya les digo así lo hago yo y cada vez que puedo lo expongo todos los días si es posible bueno y nada como ven ya el sifoneo es hasta abajo esto es hasta abajo que queden casi que acostados nada ahora aprendemos aquí la manguera que cae el agua y nada esta pecera también la vamos la estoy sifonando como dije voy a trabajar con estas dos peceras y a lo mejor es medio día cuando venga limpio estas dos sino en la noche y al igual que está instalado cambio casi siempre en la noche cuando llego de trabajo a las 9 de la noche le da un cambio igual similar a este llevo los peces casi a costarlo le doy esponja y limpio todos los cristales y relleno eso diario ya en lo que entonces se va llenando este acuario vamos a coger y vamos a alimentar el comunitario el comunitario que ya yo había puesto en remojo granulú siempre me gusta remojarlo antes y le damos de comer a los animales y nada como ven esto es algo todo muy bien sincronizado y todo bien sincronizado y sin tanto apuro y sin tanta cosa todo se puede se puede hacer bueno y nada ya lo que viene quedando es darle la artemia a las crías y como ven ya ya tienen el cambio de agua y ya automáticamente hace el cambio de agua ya tienen apetito eso es increíble estas a la pareja de Bluderman también le hice el cambio de agua y nada dale artemia e irme para el trabajo que ando curado ya les digo doy bastante artemia si se fijan es una buena cantidad de artemia venga una nube de artemia porque como les digo la idea es que yo no regreso en 3 horas y quiero que tengan artemia que haya artemia nadando y que ellos estén comiendo todo el tiempo que puedan o sea no es algo que ensucie tanto el agua y así los peces comen si estuviera aquí a lo mejor no era esa cantidad pero como uno regreso en 3 o 4 horas lo ideal es eso que se mantenga el alimento ahí cada vez que quieran comer vayan comiendo bueno nada nos vemos entonces dentro de 4 horas un medio día regresamos un medio día Gracias.